¡Gracias! Si reparamos en los datos de este año, para nosotros y nosotros lo más importante ha sido que a pesar de que el consumo ha bajado considerablemente, en realidad que es innegable, la participación ha sido muy alta. El Iricrosa completamente al completo con la participación de más de 1.800 corredores y corredoras. Del gastronómico, ¿qué decir? 1.200 cazuelas en total, unas 200 cazuelas de media al día, 200 niños y niñas en el gastronómico infantil del lunes y ya cocinando a fuego de dentro las ideas novedosas para el año que viene. Destacable también la aportación festiva de Virgina Nerea, pregonera y chupinera. Podemos asegurar que lo han dado todo y para nosotras y nosotras ha sido un honor haberlo compartido. Queremos siempre pregoneras y chupineras como estas. Así que, tal y como hemos dicho, las fiestas bien, el tiempo maravilloso, la organización muy buena, aunque siempre hay cosas para mejorar y prometemos que lo intentaremos. Así que la conclusión para las comparsas, el modelo festivo de Bilbao es indudablemente eficaz. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cuando el trabajo es conjunto, las cosas salen muy bien. Y creemos que esta es una buena lección para su Alteza Municipal, Sam. Ya que este año contamos con un clarísimo ejemplo. La decisión tomada unilateralmente por el alcalde, la decisión que se ha tomado sin contrastar con las comparsas, ha llevado al más absoluto fracaso a los conciertos. Y aunque sabemos que es bien feo, lo comentamos, las comparsas ya lo avisamos. Como se suele decir, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y las comparsas llevamos haciendo Astenagusia 34 años. Y en cambio los alcaldes van y vienen. Un poco de humildad no le vendría mal a alguno. Las comparsas estamos muy contentas de los acuerdos y el nivel de trabajo conjunto que estamos consiguiendo en la Comisión Mixta de Fiestas, con los miembros de los diferentes partidos políticos, y en el desarrollo del trabajo en las diversas áreas del Ayuntamiento relacionadas con Astenagusia. Pero es innegable que no nos arreglamos bien con SAM, y eso no tiene por qué ser malo. Algunos amores son imposibles y punto. Sin embargo, con muchos miembros del equipo de SAM nos arreglamos perfectamente. Trabajamos conjuntamente sin problema alguno, e incluso es destacable la ayuda que nos prestan en varias actividades de Bilboco con Parchac. De hecho, tenemos que decir que sin su ayudo no podríamos con algunas de ellas. Por eso, creemos que un buen alcalde, en vez de encender fuegos, debería saber apagarlos. Sin duda alguna, su cintura necesita más flexibilidad. Se puede decir que la nuestra la tiene porque bailamos mucho. Al fin y al cabo, lo que está en juego es muy serio, y no se puede andar como niños todo el rato pinchando. Astenagusia tiene una gran importancia en Bilbo y en Vizcaya, y no solo en el plano cultural, sino que también en el económico. Recordemos la gran influencia que tiene Astenagusia en el PIB, según datos del propio ayuntamiento. Por cada euro invertido se crean más de 10 euros de PIB, y se recogen 2,5 en impuestos. En Astenagusia se pagan muchas facturas. Por ejemplo, las comparsas pagamos un montón de dinero a una empresa que le encanta al alcalde, aunque parece que no lo sabe. Cada comparsa tiene una factura con Iberdrola todos los años para enganchar la luz de Astenagusia. Y de hecho, se paga antes de que empiece la semana grande. Y siempre tenemos bien de problemas con Iberdrola durante la semana del montaje. Y en el ayuntamiento, y el ayuntamiento, perdón, también cuenta con una bonita entrada de dinero, tal y como acordamos ya hace un montón de años. Y os juramos que el dinero que tenemos que poner las comparsas lo pagamos bien a gusto. Tenemos que defender Astenagusia. Debemos impulsar la comisión mixta y trabajar todos en conjunto a través de ella. Y ahora, para buscar un emplazamiento adecuado para los conciertos, en el Parque Echeverría o Avenida del Ferrocarril, tal y como propusimos este curso pasado. Y dejando bien claro que los conciertos deben de seguir siendo gratuitos. Esperamos sinceramente que el espectáculo de la Carola de este año no haya sido una excusa para privatizar los conciertos, tal y como preveíamos las comparsas. Creíamos que enviando a Sam de vacaciones volvería más tranquilo y feliz. Esperamos que las declaraciones de estos últimos días hayan sido consecuencia del 10 lag. Y que a partir de ahora deje trabajar a la comisión mixta para que todo vaya de primera. Por desgracia, sigue habiendo gente con actitudes sexistas que no respeta a los demás. Y aunque no haya habido que lamentar ninguna desgracia, tenemos constancia de que se han dado agresiones y actitudes sexistas que esperamos que vayan desapareciendo las próximas ediciones de Astenagusia.